Hola, en este video les voy a mostrar cómo autocalcular o autoyenar campos en QG's usando la calculadora de campos. Aquí en QGIS tengo un J-File que muestra la información de diferentes parques y la zonificación de estos parques. Voy a abrir la tabla de atributos. Y aquí vemos que dos de estos campos no tienen toda la información necesaria. En el campo de zona nos faltan cinco de estos datos que necesitan la zonificación. En este caso son zonificación A. Y después vamos a autocalcular la identificación única que estos datos deben tener. Para esto voy a utilizar la calculadora de campos. Pero en el caso de la zona solamente necesito autocalcular datos de cinco de estos parques. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es seleccionarlos. Selecciono los cinco y puedo ir a la sección de mostrar solo los objetos que han sido seleccionados. Aquí voy a prender el modo de edición. Y después hago clic en abrir la calculadora de campos. En la calculadora de campos vemos que necesito en este caso actualizar un campo existente, no crear uno nuevo. Voy a actualizar el campo existente y nos está diciendo una alerta de que solamente cinco de estos objetos o datos van a ser actualizados, lo cual es correcto. Ahora tengo que seleccionar el campo que quiero usar para autocalcular o autollenar la información. En este caso zona, aquí en la ventana de expresión voy a escribir la expresión que necesito o que quiero usar para autocalcular esta información. Cuando ya está listo, zona A, hago clic en aceptar. Como vemos, estos datos han sido pasados o autocalculados. Ahora que he hecho el cálculo de la zona A, puedo cerrar esta ventana y ver que ahora la simbología ha cambiado para estos parques. Ahora voy a volver a abrir la tabla de atributos y me dirijo ahora hacia el campo de ID único. Quiero crear una identificación única para cada parque. Lo que voy a hacer es voy a hacer una combinación o una unión de dos campos, de la información de dos campos y la voy a autollenar aquí. En este caso voy a usar la información de la zona y después el nombre. No necesito seleccionar ningún récord porque quiero que todos los récords tengan este ID único. Verifico que el modo de edición esté prendido y de ahí abro la calculadora de campos. Nuevamente hago clic en autorizar un campo existente y selecciono el ID único. Y aquí voy a utilizar la información de dos campos. Para esto voy a ir y voy a expandir la sección de campos y valores. Y selecciono primero zona. Double clic. Voy a poner un espacio. Otra vez hago un signo más y pongo el siguiente campo. En este caso es el nombre del parque. Vemos aquí en previsualizar más o menos cómo va a estar escrito o pasados los datos. Y después hago clic en aceptar. Como ven, he creado una integración única con la información de dos campos en todos los objetos espaciales. De ahí guardo la edición y apago la edición y cierro la ventana. Espero que este video les haya servido. Si quieren seguir viendo videos con tips de GIS o QGIS, por favor suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. 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 Gracias.